Hola, buenos días. Hoy estoy en el Parque de la Desa. Hoy quiero hablaros de la ermita de la Soledad. Está en la lavera de Cervantes, junto al Paseo del Espolón. Esta ermita es una sencilla construcción de una nave con áxido pentagonal y capillas laterales. El pórtico consta de grandes arcos de medio punto, sostenido por cuatro pilastras. La ermita, en su origen, era más pequeña. Era un santuario o humilladero a la entrada de la ciudad, donde la tierra de la barca venía a rezar los días de recarga. En el siglo XVI, los condes de Gómara pagaron la ampliación agregándole delante una capilla mucho mayor, quedando como capilla trasera la original, con el santo Cristo del humilladero, de estilo que nos hace recordar a Juan de Juan. En la capilla, de la parte nueva, está la Virgen de la Soledad, que data del siglo XVI, que sostiene el cuerpo de su hijo, muerto, descendido, ya de la cruz. Es precioso y merece la pena que entréis a visitarnos. Bueno, ya sabéis que, dicho todo esto, vamos a coser. ¿Qué vamos a hacer? Este abrigo, que era abrigo, lo he hecho chaleco y me he hecho capucha con las mangas. Así que, seguidme. Vamos a trabajar. ¡Un beso! ¿Vamos? Bueno, ya estamos aquí a trabajar. Tengo esta prenda que no le doy mucho uso y lo voy a adaptar a las tendencias de ahora. Le voy a quitar las mangas y con las mangas voy a hacer una capucha. Así que se nos va a quedar chaleco largo de un tejido, vamos, de piel vuelta y le voy a poner la capucha con unos botones para quitarla y ponerla. Lo primero que tenemos que hacer es coger un cúter o una cuchilla y vamos a cortar las mangas como esto. Tenemos la suerte de que no hay que sobrehilar ni nada. Pues vamos a hacer un corte limpio. Estirando la prenda, vamos a meter aquí, así y vamos a tirar. Bueno, con la otra manga vamos a hacer lo mismo. Como esto no hemos llegado hasta abajo, por eso se usa el cúter, porque solo cortamos la parte de arriba. Esto nos va a quedar muy bonito, esto sacándolo. Ahora vamos a abrir la manga y hacemos lo mismo. En la misma costura vamos a abrirla. Con la otra manga hago lo mismo. Metemos la punta del cúter, estiramos la prenda y vamos hacia abajo. Ya hemos llegado al final. Así. Y aquí, que habíamos dejado el principio, lo acabamos también. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la otra manga y vamos a hacer el patrón para la capucha. Ya tengo las dos mangas. Bueno, pues ahora esto lo reservamos. Tenemos que tener dos medidas importantes. Una es la del cuello de la prenda, que será este. O sea, perdón, así. Como va, así. Lo quiero meter aquí abajo. Así. Son 41 centímetros. Esa una medida. Y la otra medida que hay que hacer es la del contorno de cabeza. No quiero que quede muy apretada porque es piel y angulta más. Entonces, lo vamos a hacer así. Ahí. Y me da 68 centímetros. ¿Vale? 68 y 41. Preparamos el patrón. O sea, de cuello tenemos 41. Y de contorno tenemos 68. ¿Vale? La mitad 34 y la mitad 20,5. Con esas medidas vamos a hacer la capucha. Voy a, primero, la largura. La mitad, claro, porque el patrón es siempre la mitad. ¿Vale? 34. Lo coloco aquí. Y de la largura vamos a dejar, en vez de 20, vamos a poner 21. ¿Vale? Y aún así, voy a poner 4 centímetros más, ¿eh? Para que tenga la forma bien de la cabeza. O sea, me voy a poner 25 centímetros. Y lo pongo aquí. Estos son los 21, que es lo que realmente aquí, desde el borde, que es aquí donde tenemos nuestra garganta, hasta aquí voy a poner 10 centímetros. Que es lo que tendría el cuello con un poco más de holgura, porque es abrigo. Y me subiría, de aquí a aquí, me voy a subir 4 centímetros. 4. Y de aquí a aquí, me voy a bajar otros 4. 4 aquí y 4. Aquí bajo. Y aquí subo. Ahí. En lo que es la parte de arriba de nuestra cabeza, lo voy a redondear. Y lo voy a poner 9. Y aquí, bueno, perdón, que es desde aquí, 9, ¿eh? 9. Y voy a redondear. Y desde aquí, otros 9. Y voy a redondearlo. Si no lo podemos hacer con una regla, pues nos servimos de un plato, ¿eh? Desde así, y acabo aquí así. Ahí. Y ahora, lo que vamos a hacer, es hacerlo en disminución hasta aquí. para que no nos quede totalmente recta esta holgura que le he dado, ¿vale? Esto sería nuestra capucha. Me sobresale un poquito más ahí. Y aquí, el cuero. Ahora, lo que vamos a hacer, no se pueden cortar las dos, las dos partes como en el tejido de tela a la vez. Tenemos que hacerlo por separado. O sea, colocamos las dos piezas, una así y otra así. Y si este cuello lo ponemos, este, perdón, esta capucha la ponemos aquí, cuando lo pasemos a otra, tenemos que girarlo para que nos quede una derecha y una izquierda. Este trocito de aquí también lo voy a dejar vuelto porque me apetece que tenga esta parte doble. No voy a pintar con rotulador, voy a pintar un poquitín. Voy a aprovechar el tejido y si aquí nos queda esta postura, que es lo que tiene la manga, vamos a intentar que cuando lo giremos nos quede exactamente lo mismo. Entonces, me voy a ir un poquito más así y vamos a hacer una marca aquí y aquí es donde acabo la costura para que cuando vayamos al otro lado nos coincida la misma costura. Y todo esto lo voy a dejar de marcar. Voy a hacer un puntito así a todo alrededor. Aquí, en vez de ir recto me voy a ir un poquito más arriba para que cuando me vuelva no tenga problemas. Lo paso todo alrededor. ahora giro y marco donde lo tenía y lo paso aquí y lo hago así que me coincida y que me coincida. y lo mismo. Ahora cojo el cúter y como antes estiro, pincho y estiro. bueno, ya lo he recortado voy a doblar esta esquinita aquí y va a ser súper fácil y sencillo. Lo vamos a hacer revés con revés doblando esto que nos cuadre bien y voy a pasar un pespunte aquí sin más aquí. Esto que es el cuello no. O sea, voy a pasar así hasta aquí teniendo en cuenta que esto ya lo tengo doblado. Pongo un alfiler aquí y vamos a la máquina. Yo no pongo ni alfiler ni nada pero si vosotras queréis lo podéis ir poniendo. La máquina normal, todo normal excepto que la puntada en vez de al dos y medio la voy a poner al cuatro. Mira, así. En vez de aquí la voy a poner una puntada grande pero lo voy a coser todo igual. Ya veréis cómo coser esto es mantequilla. Empiezo rematando bien. Empezamos. Marcha atrás y despacito. fijaos fijaos qué mono luego esto queda bonito así pues todo alrededor. llego al final marcha atrás bien sujeto que vemos que estos piquillos nos han quedado fuera pues cogemos y lo cortamos mirad otra manera en vez de cortar con cuter si lo hacemos así se nos cortarían todos los los pelos de abajo entonces lo voy a hacer así de medio lado nos queda esto nos queda también ya he cosido todo esto alrededor el efecto quería que quedara así por fuera aquí en lo que es la vista le voy a dar un pespunte ¿vale? para que se me sujete y no se me mueva así que lo tengo ya sujeto por aquí voy directamente a la máquina lo hago estirado y me paso al otro lado hago lo mismo que voy a rectificar esto con el cúter y este lado de aquí también con el cúter bueno ahora ya tendremos la capucha hecha ahora la voy a poner aquí en el cuello este es el efecto que yo quería y lo quiero aquí ahí voy a poner una goma y unos pequeños botones para que se sujete y nos quede la capucha así así que vamos a poner la goma bueno hemos cosido los botones aquí estoy cosiendo esta goma que nos va a hacer como de presilla en el vídeo se ha visto que esta parte de aquí quedaba como mal cosida es porque estaba mal enhebrado no porque la piel fuera mal lo he quitado lo he vuelto a poner incluso ni se nota las puntadas anteriores es por el mal recorrido que llevaba la máquina vale ahora cogemos esta goma hacemos la medida del botón así y lo corto esta parte de la unión en vez de dejarla aquí aquí me ha sido muy fácil meterla porque he metido las esquinas y se ha quedado dentro pero aquí no vamos a dejar esta parte así sino que vamos a unirla y la vamos a dejar dentro del botón metida y así vamos a unir aquí a ver si me explico mejor cuesta un poquito porque como es goma cuesta un poco atinar la aguja pero lo metemos y damos unos pequeños uy se ha desenhebrado así una pequeña unión rematamos y eso es lo que quiero que quede dentro del botón aquí dentro así no se ve vale pues ahora remato bien esto lo ponemos aquí no se aprecia estiramos bien y aquí es donde vamos a sujetar la presilla así aunque se vea no queda feo voy a hacer el otro de la misma manera bueno pues como veis este es el resultado como me lo habéis visto antes puesto fijaos que aunque esto se vea no queda nada mal bueno ya sabéis suscríbete a mi canal cosiendo con Soraya que no se aprecia que no se aprecia Gracias.